Hola chicas, bienvenidas a su canal El Mundo de Té, nuevamente nos encontramos aquí con un videito más de maquillaje El día de hoy vamos a estar mostrándoles una nueva base que no sería primeras impresiones porque yo en mis demás redes sociales ya les traje una reseña, mis primeras impresiones y pues vamos a estar hablando el día de hoy con ustedes, con la familia youtubera de Smash Bats Always On, su base, que nos dice que es una skin balancing foundation que tiene ácido hialurónico y adaptógenos y pues esta es la número M20N y lo que me encantó, que no había visto hasta ahorita que empecé a hablar me fijé que dura dos años, o sea esto es increíble porque es muy bueno que nos dure una base tanto tiempo porque a veces pues si trae mucho y más que uno a veces no se maquilla tanto pues le dura bastante, su aplicador es así, cosa que también me encanta y también vamos a estar hablando pues de su número uno primer de todos los tiempos y el día de hoy que estoy grabando este video es el día 8 y nos despertamos con la noticia que lo bajaron de precio así que ahora está más accesible, la verdad es que este primer está muy bonito, muy bueno note la diferencia, ahorita lo van a ver ustedes, como se mira como si yo trajera un filtro porque esto es lo que hace, es como el blur, es como que tú tuvieras un filtro encima te ayuda mucho a unificar tu base y lo importante es que es para todo tipo de piel es un primer super ligero que no tiene aceite y contiene vitamina A y E y más también va a ayudar aparte de todo eso a que tu base dure mucho más tiempo y también fíjense dura dos años entonces este primer de verdad que ha sido super super viral siempre y yo lo he probado vean, 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 vean cuando yo empecé esto del maquillaje también yo eh lo llegué a usar yo primero lo pongo así como hacia adentro y luego ya como que lo que sobra por fuera lo voy haciendo así es como mi manera de yo aplicar mi primer en días pasados no sé por qué en esta parte de la nariz y le pongo como que bastantita porque al momento de yo poner de yo sellar el contorno de mi nariz con polvo se me hacía como como que se me notaban más mis poros y me empecé a poner este primer y la verdad o sea ya no me pasa eso entonces aquí sí le pongo bastantito porque estaba viendo también en esta parte cuando yo le ponía mi base y ya sellaba se me como no sé como como que se me deslavaba la base se me veía muy no tengo se me fue la palabra pero espero me entiendan ustedes como que se miraba como como que tenía eh cuarteada mi base en esta parte entonces eh con este polvo y es algo de mi piel eh o sea es algo como que en este tiempo algo le estaba pasando a mi pie entonces empecé a usar el primer este y solución ahora a mi me gusta usar esta paletita que yo tengo aquí y pues recuerden super eh agitar bien la base esta base es muy eh ligera es de mediana pero ustedes la pueden convertir a full cover vean bueno vean cómo se desliza porque está súper eh es súper ligera pero como les digo es constructible entonces no tenemos problema y también me gusta de que si ustedes por ejemplo siempre les vengo diciendo si si tú eres de las personas que dices es que no me gusta que una base yo la sienta pesada que yo sienta que traigo mucha base que sienta que o sea cartonada esta base no chicas esta base ustedes le pueden poner lo las capas que quieran y no van a sentir nada de pesada y es una base que si te cubre muy bonito la la piel vean así es con una con lo que le puse le voy a poner más yo no la siento pesada y si como ven si pongo bastantita porque a mí si me gusta usar bastante base la verdad si me gusta muchísimo usar mucha base y pues lo digo lo increíble de esta base es que ustedes no van a decir ay no la siento muy pesada traigo bastantísima base ahí está vean como se ve si yo la dejo así pues yo soy piel grasa verdad yo tengo que sellarla porque si se me ve como jugosa mi piel como con brillo pero no un brillo de grasa pero a mí me usa más que me quede mate pero si tú eres piel seca o piel mixta te va a encantar ese glow que te da la base y fíjense no le puse nada más que la pura base entonces tiene muy buena cobertura es una base ligera es una base que si tú eres de las personas que solo te maquillas los fines de semana y no te quieres sentir pesada ya sea que necesites full cover o cobertura mediana tú no te preocupes esta base no la vas a sentir pesada ya sea que nomás la uses para tapar un poquito traer una ligera capa de maquillaje una ligera capa de base o que tengas que poner bastante capas de base como yo no se siente nada chicas no se siente nada de verdad y me encanta me encanta me fascina vamos a estar poniendo los demás productos en crema para que ustedes vean como se comporta la base es una base muy 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 buena y pues lo que me encanta es que es constructible y que ustedes pues que ustedes la pueden usar en cualquier tipo de circunstancias me refiero a que si nada más ocupas poquita base muchísima les vuelvo a decir y no me voy a cansar de decirles entonces ven como difumina a pesar que puse bastante no se me está craqueando no se me está parchando es muy importante eso de segura con cualquier clase de producto que ustedes pongan en crema y les digo como yo si necesito mi piel más pues si más mate eso no es problema yo lo único que tengo que hacer es matificar con el polvo pero no es que se mira hermosísima hermosísima vean vean como da ese glow ahora voy a estar sellándola voy a retirar y voy a agarrar así con la brocha como para sellar el resto y matificar el resto el resto de mi rostro vean vean super mate y ya vamos a vamos a sellar todos los productitos en crema para que quede muy bien selladito no es que esta base es wow si tú tienes la oportunidad o andas en busca de una base en serio que te la recomiendo muchísimo en serio si tú andas buscando una base de verdad que te la recomiendo es el momento adecuado oportuno de adquirir esta base son bases pues que si son de alta gama y su precio pues si es un poquito elevadón pero lo que te va a durar la cobertura que te va a dar no está super y recuerden también aparte con un buen setting spray pues eso te va a ayudar bastante ahorita todavía no seca lo que yo hago siempre es secarlo con un ventilador para que se me seque rápido como este entonces lo que yo hago es secar así porque es importante también eso ese paso que no lo vayas a estar aplicando con la piel así húmeda y ahora voy a contornear voy a estar usando un polvito voy a quitar exceso y vamos a estar contorneando también recuerda eso es importante que quites exceso para que no te quede un contorno muy oscuro y es mejor estar poniendo de poco a más yo primero como que lo pongo a toque y luego ya difumino y vamos a poner el rubor ahora tengo la costumbre como que nada más de ponerlo aquí y empezar a difuminar y arrastrarlo hacia enfrente otras veces sonrío lo pongo aquí y empiezo a difuminarlo hacia arriba pero ahorita ando con ese como que lo empiezo aquí y lo traigo vean vamos a poner un poquito de iluminador recuerden que este yo solo lo pongo ya para mis videos para que se note un poquito más porque en la vida real no me gusta traer iluminador me gusta ver mi piel más mate que iluminada pero vean ese glow que deja o sea vean chicas pues no me queda más que vean como me quedó esta base está de 10 10 sobre 10 les quise hacer la demostración de que cómo se comporta con los demás productos o sea es una base súper buena no vas a tener problemas yo esta base la he estado poniendo a prueba con diferentes marcas para hacer el contorno para dar iluminación para el rubor en crema y la verdad funciona perfectamente les digo este con este no necesitan más chicas de verdad les digo yo venía teniendo ese problemita justo en la nariz y aquí y está perfecta mi base está integrada muy bien no tengo ningún problema problemita resuelto porque no sé yo siempre me hago mi skin care me preparo muy bien mi rostro antes de dormir en la mañana antes de maquillarme pero suele pasar pero vean aquí está la solución que tuve y me encanta así que chicas si ustedes están interesadas lo encuentran pues en la página de smash pads pero también lo encuentran en sefora y aprovechen que nos soltaron el día de hoy la noticia de que bajaron el precio de este primer así que si ocupas un primer o eres maquillista este primer te va muy bien así que chicas pues con esto me despido espero les haya gustado este videito que les traje y recuerda que es bueno dejar cualquier interacción para que así nuestra familia youtubera crezca un poquito más y si llegaste aquí y no estás suscrito suscríbete prende la campanita y así no te vas a perder el contenido que yo estoy subiendo y también libre para ponerme en la cajita de comentarios cualquier videito o cualquier duda que quieras saber acerca de maquillaje pues si no me lo sé lo investigaré así que chicas nos vemos para la próxima que tengan un super día adiós